Ahora terminó, 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 AUKAS, 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 campeón del fútbol ecuatoriano, AUKAS, para ello con la guerra, AUKAS, el venta campeón de la piscina, así es mi historia, acá en la caldera del sur. ¡Dame la alegría, EBT campeón! Hola chicos, ¿cómo les va? Es pronto que se encuentran súper, súper bien, bienvenidos a un nuevo vlog, sí, aquí estoy con la gente de AUKAS, una vez más con información deportiva para todos ustedes, y bueno, llegó el momento de comentarles la emoción de un partido nuevo de fútbol, una nueva final, que tenemos el honor de comentarles, y ustedes una vez más, ya conocen quién quedó campeón, AUKAS o Barcelona, acompáñame a ver todo el trayecto, no te olvides de suscribirte aquí en el canal. Y así inicia nuestra aventura, queridos aficionados del deporte, ingresando al Estadio Gonzalo Pozo Ripala para poder vivir esta gran final de vuelta, acá pueden ver cómo estaban todos cada uno yendo a sus diferentes localidades, y cuando ya ingresamos al Estadio conocimos a varios hinchas y sus historias, aquí les comparto algunas de ellas. Me llamo Vicente Augusto Betancur Albiar, hecha del AUKAS desde el año 1947, a la edad de 7 años, tengo 83 años y siempre hemos estado en todas las canchas del Ecuador. Ya, su mensaje para hoy, si queda campeón el AUKAS, ¿qué emoción tendrían hoy? El día de hoy va a quedar campeón AUKAS por méritos propios, porque ha jugado mejor que los otros equipos, esperamos que el partido sea tranquilo. Bien, ¿usted es mi señor? A ver, muéstrame la matraca, muéstrame la matraca. ¡AUKAS! 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 ¡ Esa es la historia, y de muchos, miles de hinchas como yo, o como nosotros. ¿Y en el estado de unido a ustedes? Vivimos lamentablemente por situaciones, nos tocó emigrar, pero esto no podíamos dejarlo pasar de acá por alto. Esto es histórico. No importa lo que tengamos que regresar a trabajar extra para reponer, pero aquí estamos. Buenas tardes, aquí en el Estadio del Sur. Hoy es cuando papá debe salir campeón. En maneja a todas las personas que nos fueron. Gracias y buena noche. Vamos campeón. Gracias, viva Laucas, carajo. Viva, viva Laucas. Emocionado aquí, porque vamos a vivir una fiesta, después de tanto tiempo que se ha esperado. Es hoy o nunca. 2-0, papá. 2-0, 2-0 el pronóstico. Polaco, el polaco es el que nos hará revivir. Gracias, niña, gracias, gracias. Bien, bien. Ahí estaban los hinchas de Laucas, con toda su emoción, y también, claro que sí que me encontré con algunos hinchas de Barcelona. Aquí el video. Pasión, yo mi pasión, yo lo mejor, yo lo más linda del Ecuador, Barcelona. Vamos a la guanta, cantamos de Guayaquil, venimos. De Guayaquil, venimos, de Guayaquil, venimos, de Guayaquil. Ese es el ídolo del Ecuador. Ahí estaba la emoción de todos los hinchas, y estuvimos también presentes en la llegada del bus de Laucas. Ahí podían ver a Víctor Figueroa, Hernán Galíndez, Flascarelli, César Farías, y todos los jugadores del Laucas que llegaban en ese momento, faltando casi dos horas para el partido. Comenzaba también un poquito a llover, estábamos con un poquito de frío mientras les grabábamos estas imágenes. ¿Qué tal les está pareciendo el vlog? Como saben, quiero leerlos a cada uno en los comentarios. Aukes haciendo historia, y estos son todos los momentos previos a que llegue ese gran momento de que se jueguen los últimos 90 minutos y que Laucas grite campeón por primera vez en su historia. Continuamos también conociendo las historias de los hinchas, viendo cómo iba avanzando cada uno de los detalles y las cosas previas que les he ido compartiendo, y cada vez más cerca a la hora del partido, que era lo que nos interesaba, ver qué iba a pasar en los últimos 90 minutos. Y aquí continuamos con toda la información y detalles para ustedes. Y bueno, amigos, acá estamos con todos los hinchas, todas las emociones y las cosas que hemos estado comentando. Junto a todos ustedes hay una emoción increíble. ¿Qué tal está pareciendo todo? Bueno, que me lean en los comentarios, estamos con todos los detalles. Así es como nos dirigimos a la cabina de prensa de la red. Les voy a enseñar junto a mí cómo luce una cabina en el Estorio Gonzalo Pozo Ripalda. Estaban listos mis compañeros a través de la red, gracias a las personas que nos siguen y que nos escuchan, siempre en los 102.1 FM en todo el mundo. Comenzamos ya a palpitar el inicio del partido. Anotamos las alineaciones, estábamos todos listos, viendo el ambiente y cómo se había llenado el estadio. Completamente acreditados. Y en este momento les comparto la salida de los equipos. Escuchen a continuación. Y seguíamos con las emociones, estábamos listos para un primer tiempo que fue bastante apretado entre ambos equipos. El 0 a 0 se mantenía hasta el final, como ustedes ya conocen. Y después tuvimos un primer tiempo muy apretado y con dos equipos que estaban luchando por tener el esférico. Ya en el segundo tiempo, vinieron las acciones importantes, como este penal que les comparto. ¡Aquí va a perder! ¡Aquí va a perder! ¡Aquí va a perder! ¡Sacó! ¡Sacó a Valindex! ¡Sacó a Valindex! ¡Sacó a Valindex! ¡Atacó! ¡El Tranquil Andrés! ¡Atacó! ¡El Tranquil Andrés! ¡El arquero no es Papáucas para todo la guerra! ¡Aucas! ¡En el corazón del pueblo capitalino! ¡Apúntele! ¡Una masa! ¡Dalquitos días! ¡Que falló el penal por los clavos de Cristo! ¡Terminó, terminó! ¡Aucas! 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 ¡Aucas campeón del fútbol ecuatoriano! ¡Aucas para ello con la guerra! ¡Aucas! ¡Efecta campeón de Pichita! ¡Haciendo historia! ¡Acá en la Caldera del Sur! ¡Pateando el tablero! ¡Aucas! ¡Aucas cero! ¡Fuerza de la cero! ¡Aucas campeón del fútbol ecuatoriano! ¡Lo increíble se hizo realidad! ¡Aucas campeón del varón pie de nuestro país! ¡Amigos y amigas de la red! ¡Por los clavos de Cristo! ¡El Eucas es el campeón del fútbol ecuatoriano! ¡Aucas! ¡Aucas! ¡Gabrido el Eucas! ¡Felicitaciones hinchas de Aucas! ¡Campeones! Aquí les dejé todo el material que habíamos grabado desde el Estadio Gonzalo Pozo y Ripalda con la copa y todos felices. Entrevistamos a protagonistas Johnny Quiñones, Edison Vega y Carlos Cuero. Estaba muy nervioso, se pasan muchas cosas por la cabeza, pero siempre positivo. Gracias a Dios pudimos sacar. Galíndez se ilusió en ese penal y ahora somos justos. ¿Le dio alguna indicación a Galíndez? ¿Le dijo quédate parado o no? ¿Usted no dijo nada? No, no hablé con él, ya fue pura intuición de él. Y nada, gracias a Dios pudimos sacar el campeonato que ahora le importa. ¿Qué significa este título para usted, John? Muchísimo, es el primero, es el más importante. Y nada, estamos felices, que la gente disfrute. Esperamos en este momento que también disfruten nuestras familias, que se merecen esto. De una forma diferente, quizás lo que me tocó, pasarlo en mi anterior club cuando pude alzar el título de este torneo. Pero creo que es más lindo también en este momento con la gente que ha sufrido muchos años. No solamente el agradecimiento a la gente que vino al estadio, a la que no pudo asistir, sino a esa linda gente que quizás se nos fue de acá y desde el cielo nos mandaron esa bendición para hoy gritar campeones invictos. ¿Cómo es entrar en un partido bravo en el segundo tiempo? Bueno, creo que con mucha responsabilidad de lo que se viene trabajando, de lo que el entrenador me había pedido, incluso antes de iniciar el partido, y sobre todo con esas ganas de querer levantar la copa. Bueno, Carlos, ¿qué significa para ti este título con AUCAS? Sí, significa mucho, es el primero, el primero de la institución y estoy muy alegre. Más cuando está mi familia presente, bueno, se los digo a ellos y al hinchado. Ajá, y bueno, en lo personal, ¿cómo está también la celebración? ¿Cómo va a ser para ti vivir estos últimos momentos también en esta semana? Porque seguro van a descansar y celebrar en familia. Sí, o sea, tranquilo, pasar con mi familia, que es lo que me gusta. ¡Míralo a Jenny! Agradecerles por estar ahí conmigo, el apoyo. Bueno, disfrutar sanamente. Bueno chicos, sí, ha sido un trabajo sumamente difícil el que hemos hecho el día de hoy. Nos han apagado algunas luces, por eso ya no me ven tan clarita. Así que les agradezco mucho por estar junto a mí y a todos los hinchas de la AUCAS. Felicitaciones y gracias siempre por estar viendo mis videos, porque sería una nueva aventura que les voy a llevar conmigo hasta el mundial de cabar. Sí amigos, ya se van a enterar toda la travesía. Así que los espero por allá. Felicitaciones a todos y gracias por ver este video y compartirlo con todos los hinchas del fútbol y de la AUCAS. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!